La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia lo más pequeño, cosas como electrones o protones. Pero antes de llegar a este punto debemos comprender su nacimiento. ¿De dónde viene la mecánica cuántica? Hace ya más de 100 años, dos científicos británicos, Lord Rayleigh y Sir James Jeans, sugirieron que un objeto o un cuerpo caliente, como una estrella, debía irradiar energía a un ritmo infinito. En este tiempo se pensaba que un objeto ardiente emitía ondas electromagnéticas con la misma intensidad a todas las frecuencias. Es decir, un cuerpo debería irradiar la misma cantidad de energía en ondas de luz infrarroja, por ejemplo, que en ondas de rayos gamma, y dado que la frecuencia de cualquier onda es ilimitada, entonces la energía irradiada debería ser infinita. Por lo tanto, la propia energía que contenga el cuerpo también debería ser ilimitada, infinita. ¿Qué? ¿Cómo que energía infinita? Sin duda alguna, habíamos descubierto una ruptura en los cimientos de la física clásica. Para evitar este tan ridículo y doloroso resultado, en el año de 1900 el científico alemán Max Planck sugirió que la luz, los rayos X y otro tipo de ondas no podían ser emitidas con cualquier valor de energía, no podían ser cantidades continuas. Debían más bien solo ser emitidas con ciertos paquetes de energía que él llamó WANTOS. Estos paquetes eran cada vez más energéticos conforme aumentaba la frecuencia de una onda. De este modo costaría mucha más energía producir una onda de rayos gamma que una de luz infrarroja. Así, las radiaciones de altas frecuencias solo podían ser producidas por cuerpos con mucha energía. Por lo tanto, el ritmo con que dicho objeto pierde su energía es finito, es limitado. Dicho de otro modo, si un cuerpo quisiera emitir una onda de rayos gamma, necesitaría cierto nivel de energía, y si no lo tiene, entonces emitiría radiación de menor frecuencia. Es como si subieras por un edificio, puedes estar en el piso 5 o en el 6, pero no en el 5.5, eso no existe. Pues lo mismo con los cuantos de energía, puedes tener 10 u 11, pero no 10.5. Sin embargo, este libro aún tiene historias que contar. 26 años después de Planck, llega la segunda y última estocada contra la física clásica. El físico, Werner Heisenberg, postuló su famoso principio de indeterminación. Les cuento. Para poder predecir la posición o velocidad de una partícula, hay que saber su posición y velocidad actuales. Esto iluminando con luz la partícula, así sería desvelada su posición. Sin embargo, para no perturbar la velocidad de la partícula, necesitaríamos un tipo de luz con muy poca frecuencia. Pero no podemos usar cualquier nivel de energía. Recuerden que los niveles son discretos. Como mínimo, deberíamos usar un cuanto de luz, lo que perturbaría la velocidad. En otras palabras, el principio de indeterminación de Heisenberg, nos dice que cuanto más conozcas la posición de una partícula, como un electrón, por ejemplo, con menor exactitud medirás su velocidad y viceversa. Y créanme cuando les digo que este principio es la causa de muchas consecuencias locas. Porque ahora la posición y la velocidad de una partícula no tiene por qué estar definidas. Más bien se puede afirmar con total certeza que la partícula está en más de un sitio al mismo tiempo y que también esa partícula se mueve con distintas velocidades al mismo momento. Esto es lo que se llama estado cuántico. No podemos saber en qué estado está la partícula, tan solo la probabilidad que tiene cada caso de suceder. La mecánica cuántica introduce un nuevo jugador. Introduce una aleatoriedad en la ciencia. Pero hey, en el fondo esta es una idea divertida. Porque una vez te adentras en este mundo, cosas muy singulares comienzan a suceder. Porque la mecánica cuántica no produce un único resultado en una observación. En una medida. Pero eso ha sido todo por esta ocasión. Me despido y nos vemos en próximos episodios de la casa cósmica. El Ciencias del 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 Ciencias del